Hola, bienvenidos nuevamente a este canal, hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer un menú muy rapidito, muy rico, con 100 pesitos, ojalá que te guste, vamos a verlos. Pues mira, los ingredientes que vamos a utilizar es un kilo de alitas, por aquí tengo lo que es paprika, lo vas a conseguir en los chiles secos, igual que la pimienta negra, tengo dos limones, una cucharada de sal, por aquí tenemos una taza de harina de trigo, y por aquí tenemos el limón pepper hecho totalmente en casa, si quieres la receta por aquí arribita te la voy a dejar, pero si no tienes este, vamos a ocupar todo lo demás. Lo primero que vamos a hacer es cortar lo que son las alitas, vamos a quitar esto, vamos a cortar este, esto todavía trae un pedacito, también me gusta cortarla en dos, así, y esta si tú quisieras la puedes hacer en un caldito de pollo con verduras y ya tienes un consomé listo. Ya que tengamos listas nuestras alitas, lo que vamos a hacer es todas estas plumitas finitas que se ven, las vamos a quemar, y las que están más grandes, así como esta, todas estas, también tenemos que quemarlas y se nos va a ser más fácil limpiarla. Todo directamente a la lumbra. y ya que la hayas pasado, lo único que vas a hacer es empezar a quitar las plumas que sobran, va a ser muy fácil, deben de quedar bien, bien limpiecitas. Mira, aquí hay otra, también te ayuda a identificar dónde están las plumas grandes, porque luego se esconden. Y miren, así es como nos debe de quedar bien limpiecito. Ya tenemos limpias las alitas, ya están bien lavaditas, ya le quitamos la pluma y las vamos a dejar escurrir un poquito. Bueno, ahora lo que vamos a ocupar es la taza de harina, la vamos a poner en un refractario que tenga tapa. Voy a utilizar media cucharadita de paprika, aproximadamente media cucharadita de pimienta negra. Vamos a ocupar la ralladura de los dos limones, evitando lo que es la cascarita blanca para que no quede amargoso. Una es lemon pepper, vamos a utilizar 4 cucharadas y los vamos a agregar en la harina, omitiendo estos ingredientes. Ya tenemos lista la ralladura de limón, ahora lo que vamos a hacer es integrar muy bien estos ingredientes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar media cucharadita de paprika. La paprika le va a dar un sabor muy rico, además de que le va a dar un poquito de color. Por aquí tenemos media cucharadita de sal. Por aquí ya tengo los dos limones que le quitamos la cáscara. Se la rallamos y lo vamos a agregar aquí. Vamos a agregar los dos limones. Y no puede faltar pues la pimienta. Y ahora sí con tus manos bien limpiecitas vamos a empezar a integrar. Ahora lo vamos a dejar aquí 10 minutitos. Ya le habían pasado esos 10 minutitos, ahora sí vamos a empezar a rebozar lo que son las salitas en la harina con los condimentos que le agregamos. A mí lo que se me hace más fácil es hacerlo así con un topper con tapa, pero si quieres pues lo puedes hacer en un plato. Mira, voy a poner todas las alitas. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo. Y vamos a empezar a sacudir para que se reboce muy bien de harina. Vamos a necesitar una olla con bastantito aceite. Y lo que vamos a hacer es empezar a agregar lo que son nuestras piezas de pollo. Como puedes ver pues quedan bien, bien enharinadas. Las vamos a agregar hasta a clama media. Al final así es como nos van a quedar estas ricas alitas lemon pepper, súper fáciles de hacer con menos de 100 pesos. Y mira, por aquí tenemos una alita. Vamos a probarla. Está muy rica. Tiene ese toquecito de pimienta y de limón. Y bueno, ¿qué te pareció? Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, deja un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. No. 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 No No. Gracias. Gracias.